Eh, Stayman, 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 a mi amigo Stayman Barron, 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 Este es complicado. Hacer un canal es lo más difícil. Me gusta que mi gente cuando vea un canal, vean, que me lo curro. Que le echo sudor, le echo lágrimas, le echo tristeza, le echo pena. Me esfuerzo mucho. No soy un mal bicho, no soy una mala persona. No me meto con nadie. Soy honrado, soy generoso, soy bueno, amable, de lo que queráis. Pero yo, H, quiero que me hagas un vídeo de una historia tuya de Walking Dead o de Resident Evil. Me lo pedís si yo hago una historia de terror. O, H, sube un vídeo de las tofas o sube otra cosa. Yo soy muy bueno haciendo vídeos. Tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a los más pequeños, Nano, para que no haya ningún problema. Vivo solo, vivo con mis padres.